El cuarto verbo, cuarto y último verbo que el Papa en el mensaje nos propone, es el verbo integrar. Lograr una mayor participación de migrantes y refugiados para enriquecer las comunidades locales. Hemos escuchado mucho al Santo Padre hablar de la cultura del encuentro. Lograr que todas las personas al encontrarse, al dialogar, puedan enriquecerse mutuamente. Y eso es lo que debemos descubrir como valor altamente positivo también en las migraciones. Hemos hablado hasta ahora de la tutela que migrantes y refugiados deben tener en sus derechos básicos, en sus derechos de protección y de promoción. Pero es fundamental lograr que esta cultura del encuentro se inserte en cada una de nuestras comunidades. Y en particular nos referimos a los países de llegada de los migrantes y refugiados. Este enriquecimiento es bidireccional, nos dice el Papa, es decir, tanto para las personas que llegan como para las personas, los ciudadanos, los nativos de un país. Hay que lograr que la narrativa positiva de solidaridad hacia los migrantes se instale en un país. Nos referimos en esto a lograr que puedan eliminarse todos aquellos clichés, todos aquellos prejuicios, preconceptos que existen hacia los migrantes, que todos los hemos escuchado de alguna manera, que vienen a quitar el trabajo, etcétera, etcétera. En algunos países incluso se habla de enfermedades y de delitos, de violencia. Lograr que el migrante y refugiado que llegue a nuestro país sea visto como aquel que nos trae una oportunidad más para poder crecer como cultura, en la cultura poder crecer como comunidad y poder crecer como sociedad. Se pide a través del mensaje que, a través de los medios de comunicación social, puedan evitarse todos estos mensajes, puede evitarse todo aquello que sea dañino a una verdadera integración de nuestros hermanos migrantes y refugiados. En todos los aspectos, en los aspectos, ya mejor dicho, en todas las instancias, desde la educación, en las escuelas, en todas las comunidades cristianas, en todas las comunidades de fe, en todos los barrios, poder instalar este mensaje de la cultura del encuentro que debemos todos practicar. Estos cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar, son verbos que han sido desarrollados también por el Papa a través de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, del cual hablamos al inicio de estos videos. Y al mismo tiempo, han sido propuestos para que, en la organización de los pactos globales que las Naciones Unidas están llevando, son dos pactos globales para migrantes y refugiados, a fin de que las naciones puedan tener un acuerdo de tutela de los derechos básicos de los migrantes y refugiados que se desarrollan a lo largo de este año, estos cuatro verbos sean propuestas, sean instancias para que ojalá puedan ser tenidos en cuenta o por lo menos transmitirle el mensaje a todos aquellos funcionarios internacionales, representantes de todos los países y de toda la humanidad, puedan ser tenidos en cuenta para el bien total, para el bien integral de los migrantes y refugiados.